La hija de Stroll, media hermana de Lideris, Claudia, Víctor, muy bonita potranca. Es una yegua que va a correr con 4.70, o sea, es más que mediana, es muy fuerte de atrás, muy correctita. Nuestro groom está un poco grande, por eso se ve un poquito más chica, pero es una yegua muy bonita, muy fuerte de atrás, como la puedes ver, están allá al final, muy correctita, muy bien, correctísima, ningún problema. Muy bien. De muy buen temperamento, ella come y duerme todo el día, ¿no? Perfecto.